bienvenidos amigos vamos a armar aquí un señuelo, un paletón vamos a poner uno de las este ya que el agua está muy chocolatosa un H2 Prime, traemos cuatro cranberries diferentes pero ahorita voy a armar este este lo trae con un snapper que es el segurito que siempre uso, en este caso los cranberries yo nomas los uso o los recomiendo para los paletones ni para los spinners ni para los plásticos lo recomiendo simplemente para los cranberries ya que le quita mucha acción si se lo pones a un tarrelo Texas o un Florida aquí está, vamos a poner este curricán vamos a andar pescando aguas bajas pero déjame cambiar quiero poner curricanes que más o menos creo yo son los que más nos ha funcionado porque créeme lo que la pesca está difícil en esta presa aparte ya está haciendo bastante frío entonces son factores que van a influir no sé cómo está el agua hacia arriba de la presa traigo puros chartreus posiblemente un cangrejo como este nos dé algo de diferencia este señuelo créeme lo que es buenísimo es un paletón de la marca H2 son muy buenos esta marca manejamos bastantes modelos de ellos y ya quedó aquí bueno estas en collection bait una presa muy bonita hermosa pero para que todo congenie o concuerde pues tiene que salir la lobina verdad para que queremos una presa bonita si no suelta pescados no acuérdate que es el invierno la pesca se va a poner difícil mas no imposible una lucha la música la música la música la música la música cambia en vital las Vean nomas raza, vean nomas lo que sale con los hierve ahí, bueno todo es pesca no, esta mas grande la, creo que es de las pocas bobinas chiquitas que me ha tocado ganchar, vean nomas, con este hierve ahí le esta terqueando al punto y si al mismo tamaño de la lobina, en esta área de la pereza decidí mas vale una que zapato no, que preciosa la lobina, vean nomas, su besito, mi record en un programa y creo todos los que he grabado es la lobina mas chiquita que he capturado, bueno algo tenia que haber el día, vamos a devolver al agua, ahí se fue, para que dan lo voraces que son las lobinas cuando se estan alimentando, entonces este, me marco, no son las lobinas que queremos sacar, pero bueno también es un, un record no, voy a destrabar aquí el, el Yerl Bait, es uno de la marca H2 Prime, manejamos bastantes colores, chiquito raza, entonces, asi lo agarro allá al fondo, asi lo he estado trabajando y luego me lo traigo pausado, que venia otra chiquita para ver, que marcorras, acabo de ver otra, que ian sacar el yerbe, chiquito a traer de los yerbes, este señor lo hace, es muy bueno cuando esta, la presa, la presa, por tu lado, esta situacion no, que la, las lobinas estan recias a alimentarse, es un buen señor, va la lobinota esa, que sacamos, y bueno, asi es la pesca raza, ya esta bastante frio, vamos a seguir, divirtiandonos y tratando de pescar esas vallas lobinotas, recuerda que estamos en el Facebook, nuestra pagina comercial, manejamos bastantes, bastantes señuelos de pesca para lobinas, tenemos la esencia, que es de las mejores que hay, en el mercado, de la marca speak it, y tenemos la que es chartreus raza, esta es la que mas uso yo, la garlic, la transparente, esta no tiene color, solamente tiene sabor, es ideal para que la uses en tus crambates, o señores de plastico, y esta es la original, la que pinta color chartreus, con aroma de ajo, o esencia de ajo, la tenemos disponible aquí en el Facebook, en nuestra pagina comercial, 100% calidad, le vamos a mandar hasta la puerta de su casa, de las marcas que los produce, collection bait, ubiquenos, y localicenos aquí en el Facebook, speak it, de las mejores esencias en el mundo, ahí esta otra para aliarme, otra, chiquita pero bueno, detalles allá la raza, ve nomas, jajaja, letal raza, H2 prime, este color es trucha, como trovo, no me acuerdo como se llama, para ahi lo tenemos disponible, bruto raza, pasando la piedra, se gancho esta lovina, he notado raza, que no lo quieren tanto como, como jalón raza, le doy 2 o 3 pompeadas, y lo paro, 2 o 3 pompeadas, lo paro, y luego me lo traigo, trabajando asi, cabecito, mira nomas, que chula lovina, lovinas de invierno raza, cerquearle, si usted ya vio como la he estado haciendo, me he fijado a esta zona, ya esta en las novas raza, ahi esta, un día en el cual estaba, complicada la pesca, complicadisima, parece que a ver, logramos, descifrar el patrón, siempre en tu caja de pesca, tienes que traer un yerba, de este tamaño, los de 4 pulgaditas, son muy buenos, de este tamaño, lo estoy trayendo, así como un cranbase, normal no, porque ya lo estuve trabajando, a jalones, y no, no funcionó, las que hayan echado, debido a que, de todos modos, este yerba, y aunque lo traiga, trabajando como un cranbase, y no de los jalones, Lo legal es trabajarlo así a jalones, ¿no? Qué buen puntón, muy buen punto. Quiero que vean bien el yerbe y cómo son. Son unos pequeños curricanes chiquitos. Este es como de 3 y media, trabajamos de 4 polegadas y 3 y media. Con una pequeña paletita chiquita. Son muy buenos, muy, muy buenos. Ese yerbe no baja más que 30 centímetros por aquí así. Entonces, para que vean la profundidad en la cual la estoy pescando. Vamos a irnos a un corte, raza. Vamos a seguir de carqueando a este punto. No tengo mucho para escoger al día de hoy. Entonces, creo que vale la pena. Strike in, de las mejores marcas en Cranbaits a nivel mundial. Manejamos 5XD como este que está aquí y el 6XD raza. Manejamos un stock muy amplio de esta marca. Muchos colores para envío inmediato a todo México. Y recuerda que estamos aquí en el Facebook con nuestra página de artículos para la pesca deportiva. Lo mismo, manejamos más de 20 colores de esta marca. Solo manejamos marcas originales y auténticas. Y si deseas algún producto, búscame en el Facebook y te lo vamos a mandar así, raza. Strike in, letal. Otra raza, pero este es un crappie, raza. Pues mojarro, ¿sabes qué? Miren nomás. Ay, que es la canción. Bueno, todos pescan, ¿no? No andamos pescando estos animales, pero... Miren nomás. Ay, yerbe. Es una mojarra, un bluegill grande yo creo. También lo agarran, raza. No lo queremos para este tipo de pescado, pero... Estoy en esta parte de la presa. Y también lo suelen agarrar. No me he movido, ni me voy a moverla. Aquí está el punto. Y bueno... En esta época de invierno, si está en ese tipo de situaciones, Si sustrazas los trios y enanos, que prácticamente van a estar llenos, Suba los ríos como llorra. Le va a dar resultados. Va a ser una pesca... Increíblemente bonita. Y diferente. Y también hay grandes, grandes lobinas. Estaba pescando así. Esa cuando la agarré, ahorita la pasada, el bluegill. El primer tirón se lo dio bueno. Pensé que era una buena lobinita, pero... Ya vieron, salió un bluegill. Y es que ahorita, en esta época del año, las lobinas no se van a mover. O no van a viajar. Al menos en esta zona del país, que ya es bastante frío. Pero... Ay, hija, ahí le... Parecía que lo había agarrado uno, ahorita que lo paré ahora. Hija de luz. Sí, sí, ahora... Parecía que lo había detenido una lobinas. Se decía que... En esta época del año, las lobinas no se van a mover mucho. Entonces, si los hallamos en este tipo de situaciones, en un punto, hay que tequearles, raza. Mira, el niño, te digo, nomás es... Hija de lules, se me fue, se estaba buena, raza. Ay, 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 pero bueno, ahí está. Ay, ay, esa está sabrosa, raza. Nomás es persistencia, raza. Acuérdate que aquí en Collection Bay, hacemos pescadoras a los pescadores y te compartimos jornadas reales de pesca. Creí conveniente no moverme y no me voy a mover, es que voy a salir del programa. Y vamos a seguirle, raza. Ay, qué buen lobinas de nosotros ahorita ahí. Bueno, es el hierbe. Buenísimo, raza. Manejamos como seis colores de esta marca. Y bueno. Buenísimo. Vamos a tirarle más acá adentro al vaso. Ah, está buena, buena lobinas. Buen lobinas. Buen lobinas. Buen lobinas. Buen lobinas. Buen lobinas. Buen lobinas. ¿Con qué línea te recomiendo tirar los hierbe? Yo los estoy tirando con trenzado. Para el tamaño de señuelo, como el que traigo, que es un puerto y pulgada. Yo los tiro con 20 o 25 libras o 30. En esta traigo 30 y vuela bien el señuelo. Con un carrete rápido, paso 7-0-1-1, raza. 7-0-1-1, manejamos bastantes modelos. Les doy una vuelta aquí por nuestro Facebook para que lo cheque. Buenísimo. Igual con cañas de acción medium de 7 pies, sala con la deuda. Preview. 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 Aquí vino para la hierba y raza. Tiene que salir la buena raza. Puro hierba. Lo malo de estos señuelos que se los quitan, están muy chiquitos, pero... No más que buena lobinota. Aquí en el mismo puntito, no más salí poquito. Que chula loba. Que chula lobinas, raza. Hierba H2 Prime. Letal, raza. Yes. Que chulada de lobinas, raza. Pesca mamalona en el río, raza. Mira nomás que chula loba. Jajaja. Siendo un poco mormado, raza, por el clima que salimos bien temprano. Está ferido. Mira nomás. Mira nomás que chula lobinas. Puro collection bait. Pesca con hierba y raza. Simplemente letal. Mira nomás. Qué chula lobinota, raza. Chulada. Vamos a regresarla aquí en el talón. Que se vea la chula lobinota en este bello charco, raza. Charcón. Y acá estamos, raza. Jala o no jala el hierba, raza. Jala con madre, ¿no? Eso es para que vea Que si uno le aplica la técnica o el conocimiento, aunque la pesca esté complicada, le hallamos al punto. Con este señuelo, de la marca H2, un pequeño hierro ahí. Es el Trot Blue, algo así. Pero manejamos bastantes colores de esta marca. Qué chulada, raza. Sí, tiene por aquí la cámara. Bueno. Vamos a ponerlos Para seguir compartiendo este gran día de pesca. En la misma zona, como se puede ver Allá está, no me he salido Me he salido los 20 metros, raza. Fue aquí donde se me fue la otra. Y aquí mero estamos Siempre apoyado de mi talón Que es fundamental Es un ancla Simplemente fundamental La manejo con este control remoto Bueno Así han estado Jalando las lobinotras Te decía que no lo quieren tanto a tirones Lo estoy trabajando como Como un crambate Así Ahí le salió otra Literal Las lobinas Las lobinas te dicen Como lo quieren Y así se lo tienes que poner Si quieres Capturarlas, amigos Qué bonito día Este precioso río Un punto nomás, raza Un punto a esta zona Se fijan Han salido Han salido esas bellas lobinotas Se miran las manchas Por allá en la orilla De pescadorras Acá en esta parte del río Acá sí se aclara el agua No más que Cuando la presa empiece A tirar agua Para riego Ya no voy a poder subir Pero Así está Con madre Vamos a Soltar la rancha Vamos a ir dándole Al punto donde Las hallamos, raza Qué buenas lobinotras Llevamos hoy Rompí mi récord En calidad De la más chiquita Yo creo que he grabado En un programa Que yo recuerde Marcó el yerbe Y sigue jalando el yerbe Traigo todas esas cañas armadas No crean Me ha costado Seis cañas armadas Para lograr Descifrar un señuelo Para que vea Lo importante que es Saber manejar Diferentes tipos de Señuelos En la pesca de lobinotras Preview 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 Aquí fue La pesca de hoy con puro hierba y raza Ya una tarde de invierno muy padrota Y bueno, para que usted lo utilice en esta temporada Es bueno, como le decía Este señuelo se mete Regularmente cuando no te dan otros niveles o crotes O sea, no está muy hondo Ya te dije como me funcionó De jalón no me funcionó Me funcionó más como un cubricán Juntándolo suavemente Y así lo tuvieron Agarrando las bobinas Empezamos tirando con Con paletones y chiquitos Y mira, nos marcó El hierba Un solo punto Estoy muy contento este día porque Tenía bastantes años que no llegaba hasta este punto de la presa Aunque no fue la pesca De muchas lobinas Salieron muy bonitas lobinas Y con este gran señuelo De la marca H2 Que es un pequeño yerba Un bonito acantilado pescamos ahora Y bueno, así estuvo Hay que tirarle siempre ahí que pase Entre todo este tipo de piedras Y pedimentos Todo lo que hay ahí raza Ahí puede salir Yo con este tipo de señuelo Con el yerba Y la he agarrado raza A un pie de onda A un pie de 30 centímetros En lo que nada El yerba En lugares muy muy bajitos Es letar Bueno, nos vemos en el siguiente programa Mi nombre es Francisco Cortés Del programa de pesca De Colección Base El cual tenemos nuestra página comercial Ahí en el Facebook Búscame como Francisco Cortés Para lo que ocupa Es de pesca deportiva de lobinas Nos vemos en el agua raza